Jesucristo volverá al mundo y juzgará todo pecado en el futuro. Esta es la tarea de la iglesia, escapar el juicio como Cristo nos ha prometido y aceptar su gracia de ser subido en los aires. Esta es la vida que tenemos que vivir, la cual es obedecer las pautas que Cristo ha dado a través de su voluntad. Las personas claman que todo terminará cuando uno muere, pero ellos vagamente sienten ansiedad de lo que pasará luego de la muerte. Muchos de ellos escogen una religión para resolver esto. Ellos creen, si escojo cualquier religión, iré a un lugar mejor cuando muera. Esto no es diferente a los incrédulos, quienes vagamente esperan. Si soy una buena persona en la tierra, iré a un lugar mejor cuando muera. Desafortunadamente, este tipo de pensamientos han entrado en la iglesia. Muchos cristianos dicen, como creó en Jesús, es obvio que voy a ir al reino de los cielos. Y piensen erróneamente que la violación religiosamente los puede salvar. En casos extremos, algunos piensan, como yo ya soy salvo por creer, no hay ningún problema si mis acciones son malas. Sin embargo, estos pensamientos son muy diferentes a la voluntad del Señor. La naturaleza pecaminosa de nuestro interior no ha desaparecido solo por el hecho que tenemos fe. Solo que nuestro pecado está cubierto con la gracia de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que permanecer en su gracia hasta el último momento de nuestras vidas. Nosotros siempre tenemos que recordar que somos pecadores que no pueden escapar de la destrucción sin la gracia de Dios. Y que tenemos que seguir la palabra del Señor como nuestra guía en la vida. Porque Él desea protegernos hasta el final. En los últimos días, el Señor expresará ira en la tierra, que está lleno de la maldad. Con seguridad, Él juzgará y castigará a los que ya han dejado esta vida. Pero juzgará primero a las personas vivas en la tierra y enviará terribles desastres, aptas al pecado de aquellos que han deshonrado la sangre del Cordero. Nosotros no sabemos cuándo vendrá ese día. Pero nosotros nunca debemos perder el corazón de arrepentimiento. Tenemos que convencer al Señor que declare la salvación sobre nosotros en cambio del castigo. Cuando Él castigue el mundo, podrá ser un día de desesperanza para algunos, mientras que será esperanza para los que han tenido frutos aptos de arrepentimiento. Hay dos tipos de frutos que tenemos que producir del arrepentimiento. Uno es cambiar humildemente como personas que han aceptado la gracia de Dios y servir la iglesia como un buen corazón y buenas obras. Y la otra es que guiemos a los pecados al camino de la salvación, predicarles el evangelio del arrepentimiento. Seamos fieles en producir frutos que sean aptos de arrepentimiento hasta que el Señor venga. Aunque podemos enfrentar la última tribulación mientras estamos en la tierra o dejemos este mundo antes de que venga. El propósito de nuestra fe no cambia. La prescripción del Señor es llevar con seguridad a los pecadores como nosotros al cielo. Por lo tanto, aceptemos esto con gratitud. Seamos una iglesia que se ofrece a sí mismo con amor y humildad mientras esperamos con esperanza el día de la gloria. ¡Gracias! ¡Gracias!